¿Qué tal mi gente? Aquí son amigos de Tipo 3 presentándoles temas novecitos por acá 2019 Ahí les va esto que llega titulado El corrido del compa chino Saludos a mi compa Paco, compa Erwin en el audio Dice más o menos así Para llegar a la siembra que teníamos en el cerro Me colgaba mi morral de noche y boli de agua al cuello Resortera pa' las tochis, pa' venadiar un cuernito pa' los tratos Y el pendiente de mi escuadra en el cinto Y así crecí Entre cerros, los barrancos y las veredas Despatando y comerciando con la hierba Los consejos de mi padre como escuela y uso y quedo ahí en la sierra Y le diré Hice todo pa' poder alivianarme Pero el perro le da el hueso y pide carne Luego, luego fue la envidia visitarme Pero me llegaron tarde Recuerden que para todo el que madruga Siempre hay uno que no duerme Se vinieron los problemas Tuve que dejar el rancho Hoy andamos bateando mares Acá con los gabachos Con la verdad agradecido Logré lo que había soñado Y aunque andamos pisando el cemento Yo extraño a mi rancho Dos arroyos es el nombre muy cerquita de otra tíos Un saludo pa' toda mi gente de parte del chino Ay, nos vemos mis amigos Y así crecí Entre celulos y barrancos y las veredas Despatando y comerciando con la hierba Los consejos de mi padre como escuela y uso y quedo ahí en la sierra Y le diré Hice todo pa' poder alivianarme Pero al perro le da el hueso y pide carne Luego, luego fue la envidia visitarme Pero me llegaron tarde Recuerden que para todo el que madruga Al compachino no se duerme